Ah, entonces no podemos empezar. Ah, está Juan Carlos. Mauro, llámalo. Muy buenos días para todos y para todas. Hoy lunes 26 de septiembre de 2022, siendo las 7 y 15 am, damos inicio a la sesión plenaria extraordinaria número 25 del 2022. Hoy continuamos con el segundo debate del proyecto de acuerdo 024, por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo 021 de 2020, que regula los reconocimientos económicos en los procesos de adquisición de bienes inmuebles urbanos y rurales requeridos para la ejecución de proyectos de utilidad pública. Los ponentes fueron Lucas Gaviria y Carlos Manuel. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para la doctora Paula y a todo su equipo de trabajo, para mis compañeros concejales, para las personas que hacen presencia en las barras, para las personas de la administración que nos acompañan el día de hoy, un saludo muy especial. Hoy les voy a hablar de la rana arlequín. La rana arlequín destaca por sus fantásticas coloraciones que anuncian la presencia de toxinas venenosas en su piel. Son pequeñas, preciosas y cada vez más escasas. Las ranas arlequín son un género de anuros procedentes de los entornos naturales del sur y Centroamérica. Habitan en los bosques tropicales húmedos. En estos ecosistemas las ranas están asociadas a arroyos rocosos de aguas rápidas. Las ranas arlequín, que también reciben el nombre de ranas payaso o ranas pintadas, los colores llamativos de esta especie no son casualidad, se deben a su compuesto venenoso en la piel. Estas sustancias sirven como defensa contra los depredadores, mientras que la coloración es una clara señal de advertencia de la toxicidad para sus posibles atacantes. Las enfermedades infecciosas, la destrucción y degradación de sus hábitats, las especies invasoras y el cambio climático son sólo algunas de las presiones que enfrentan. Y estas presiones, sumadas a su extrema sensibilidad frente a los cambios de su entorno, a través de su piel perciben la transformación en el agua, el aire y la tierra, hacen que sus probabilidades de subsistencia se reduzcan. Es un animalito también en estado de vulnerabilidad. Señora secretaria, sírvase verificar el quórum nominal. Buenos días, señora presidenta Julián André Álvarez Salazar, vicepresidenta primera Sara Caterine Rincón Ruiz, vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Efraín Neche Berrigil, Lucas Gavirianao, Carlos Agosto Sabetancor, Juan Carlos Vélez Mesa, Gonzalo Mesa Ochoa, José Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Moracalle, Sergio Molina Pérez y John Osvaldo Vélez Quintero. Un saludo muy especial para nuestros invitados, a Felipe Villegas Gallón. Un saludo muy especial para nuestra compañera Dora Luz Gaviria, para Luis Abello, quien hace parte de la Secretaría de Hacienda y para las personas que se encuentran en las barras. Un saludo muy especial para quienes diariamente nos siguen por las redes sociales y para los empleados, compañeros míos del Consejo Municipal. Señora Presidente, voy a llamar a la lista siendo las 7 y 19. Julián André Álvarez Lazada. Presente. Sara Caterina Rincon Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, Juan Pablo presente. León Alessandra Alzate Suárez. Efraín Neche Berrigil. Buenos días para todos y todas. Efraín Neche Berrigil presente, señora secretaria. Buenos días, Lucas Gavirianao. Presente, señora secretaria. Un feliz día para todos. Feliz día para todos. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días para todos y para todas. Presente, señor secretario. David Alfonso Londoño Arroyave. Muy buenos días para todas y todos. David Londoño presente. Sergio Molina Pérez. Buenos días, presente. Bernardo Mora Calle. Presente y buenos días para todos y todas. Carlos Augusto Osa Betancur. Buenos días, presente. Paula Andrés Restrepo Garcés. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Buenos días para cada uno de ustedes. Vélez Mesa, Juan Carlos presente. Doctora Paula. John Osvaldo Vélez Quintero. Buenos días, presente. Señora secretaria. Señora presidente, con sus 14 concejales presentes y tres concejales ausentes, hay con para deliberar y decidir. Disculpe, señora presidenta. Carlos Manuel Uribe Mesa. Presidenta. Presente. Así serían con sus 15 concejales presentes y dos concejales ausentes, señora presidenta. El crón para deliberar y decidir. Señora secretaria, sirva entonces dar lectura al orden del día, por favor. Sí, señora. Primero. Consideración para el segundo debate del proyecto de acuerdo número 024-2022, por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo 021-2020, que regula los reconocimientos económicos en los procesos de adquisición de bienes, inmuebles urbanos y rurales requeridos para la ejecución de proyectos de utilidad pública en nuestro municipio de Envigado. Ponente. Concejal Lucas Gaviria Nao, integrante de la Comisión Primera o del Plan de Bienes y de Bienes. Ponente. Carlos Manuel Uribe Mesa, integrante de la Comisión Segunda del Presupuesto y de Asuntos Fiscales. Segundo. Lectura de comunicaciones. Tercero. Observaciones y proposiciones. Señor Presidente, se encuentra, señora Presidente, se encuentra leído el orden del día en toda su integridad. Pongamos a consideración entonces el orden del día nominal, señora secretaria. Sí, señora. Julián Andréa Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí. León Andréa Álvarez Suárez. Efraín Echeverry Gil. Sí, al orden del día. David Alfonso Londoño Royave. Falte yo, señora secretaria. Ay, discúlpeme. Lucas Gaviria Nao. Sí, al orden del día, señora secretaria. David Alfonso Londoño Royave. Votó sí. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Sí, al orden del día. Sí. Ricardo Mora Calle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí, al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos, sí, al orden del día. John Isvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Señor presidente, con sus… Ay, discúlpeme. Sergio Molina Perios. Sí, al orden del día. Ay, discúlpeme. Es que como estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo, no me da… Estaba buscando las ponencias. Sí, faltan tres concejales. Con sus catorce concejales presentes y tres concejales ausentes. Hay con un parada… Ah, no, disculpe. Con sus catorce concejales por el sí al orden del día y tres concejales ausentes. Entonces, doctora Paula, iniciemos con el orden del día. Sí, señora. Sí. Vamos a continuar. Sí, primero, consideración para el segundo debate del proyecto de acuerdo número 024 de 2022, por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo 021 de 2020, que regula los reconocimientos económicos en los procesos de adquisición de bienes y muebles urbanos y rurales requeridos para la ejecución de proyectos de utilidad pública en el municipio de Indigado, ponente Lucas Gaviria Enaum, integrante de la Comisión Primera o del Plano de Vienes, ponente Juan Carlos… Carlos Manuel Uribe Mesa, integrante de la Comisión Segunda o de Presupuestos de Asuntos Fiscales. Señora secretaria, a favor, tener presente al concejal Juan Fernando Uribe. Entonces, continuemos con lo que quedamos ayer, que faltaba la ponencia y un concepto, y un concepto jurídico. Sí, señora. Gracias. 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 Voy a, me esperan unos segunditos, yo organizo el tema de la ponencia. Gracias. 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 señala que por motivos de utilidad pública e interés social definidos por el legislador podrá haber expropiación mediante sentencia judicial o expropiación judicial e indemnización previa que se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. A su vez, en la Ley 388.1997, en su artículo 58, por el cual se modifica el artículo 10 de la Ley 9.1989, señala que, abro comillas, para efectos de decretar la expropiación y además de los motivos determinantes en otras leyes vigentes, se declara de utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles. La misma Ley 388, en el artículo 59, que modifica el artículo 11 de la Ley 9.1989, dispone que, entre otras, las entidades territoriales pueden adquirir por enajenación voluntaria o decretar la expropiación de inmuebles para desarrollar las actividades previstas en el artículo 10 de la Ley 9.1989. Establece el artículo 10 y bide en lo siguiente. Artículo 10. Determinante de los planes de ordenamiento territorial en la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial, los municipios y los distritos deberán tener en cuenta unas determinaciones que constituyen normas de superior jerarquía en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes. A su vez, el artículo 60 establece, abro comillas, toda adquisición y expropiación de inmuebles que se realiza en desarrollo de la presente ley se efectuará de conformidad con los objetivos y usos del suelo establecidos en los planes de ordenamiento territorial. Estas consideraciones habían sido detenidas, habían sido tenidas en cuenta por parte del Consejo Municipal en el análisis de la documentación aportada por parte de la Administración Municipal para el trámite del proyecto de acuerdo presentado en el año 2020, el cual dio origen al Acuerdo 021 de 2020, en el cual señaló, entre otras cosas, los siguientes dos puntos. El Plan de Ordenamiento Territorial POC del municipio de Envigado fue adoptado a través del Acuerdo 010 de 2011, modificado por el Decreto Municipal nº 600 de 2019. En el POC se desarrolla la posibilidad de la Declaratoria de Utilidad Pública conforme a los motivos definidos en el artículo 58 de la Ley 388 de 1997. El presente proyecto de acuerdo 024 de 2022, para el trámite del presente proyecto de acuerdo número 024 de 2022, expresamente se consigna en la documentación aportada, se busca la modificación de los artículos de acuerdo 021 de 2020, para dinamizar lo decidido en esa oportunidad por el Consejo Municipal, a iniciativa de la Administración Municipal, adecuando algunas disposiciones de la realidad encontrada en los trámites de la Declaratoria Pública y adquisición predial de algunos inmuebles. Se señala en la expropiación de motivos, entre otros propeles, lo siguiente. Disculpe, entre otros, apartes, lo siguiente. En el desarrollo de los procesos de adquisición predial, se han identificado situaciones puntuales que no se encuentran tipificadas en el Acuerdo 021 de 2020, las cuales, ante la ejecución de los proyectos constructivos, se colocan al particular que soporta la carga social en una desventaja frente a los demás, siendo indispensable por parte del Estado establecer acciones concretas que restablezcan tal situación. Principio de equidad. Dentro de las dificultades que se han encontrado es la desconcentración de varias unidades familiares de un mismo inmueble en construcciones separadas o en hacinamiento frente a las cuales, por su alta vulnerabilidad, debe procurarse una solución de vivienda por cada grupo familiar. También se han afectado familias asentadas en un lote en el que construyeron unas mejoras de infimas y al momento de su reconocimiento para que se trasladen en virtud de la ejecución de la obra. La suma compensada resulta suficiente para la adquisición de una vivienda de interés prioritario o usada. Asimismo, las familias que deben reasentarse logran comprar una vivienda para la entrega de la misma. No es posible de manera inmediata, lo que conlleva, consecuencialmente, a no poder desocupar el inmueble para el avance de la obra de interés general. Todos estos impases se configuran como un impacto negativo mayor para las unidades sociales y para las intervenciones del proyecto. Con el fin de garantizar los derechos de la población directamente impactada, se propone la modificación del Acuerdo 021-2020, indicando la implementación de diferentes mecanismos que equilibran mínimamente el status quo de aquellas o en su mayoría mejoran su calidad de vida de las familias. Asimismo, el Plan de Desarrollo 2020-2023, juntos sumados por Envigado, en sus diferentes líneas se establece como base para proyectos de utilidad pública la construcción, reconstrucción y mejoramiento de la infraestructura educativa del sector salud y el deporte, infraestructura social y complementaria, creación de espacio físico, fortalecimiento y creación de espacio público y equipamiento colectivo, vivienda de interés social, pavimentación y mejoramiento de vías urbanas y rurales, ampliaciones, brochas y conexiones, todos en su ejecución posibles generadores de reconocimientos económicos. Se señala el concepto fiscal que el presente proyecto de acuerdo tiene como fin la adecuación de los reconocimientos económicos con los que se benefician a los propietarios, poseedores y obtenedores de los inmuebles impactados directamente con la ejecución de los diferentes proyectos de utilidad pública a desarrollarse dentro de la jurisdicción de Envigado. Igualmente, hace referencia a las modificaciones propuestas del Acuerdo 021 de 2020, particularmente respecto de lo relacionado con el reconocimiento por pago de arrendamiento temporal RAT, los reconocimientos complementarios para la compra de vivienda de reasentamiento, derogar el parágrafo 3 del numeral 7.1 del artículo 7 y modificar las funciones del Comité de Reconocimiento. Frente a los recursos, se señala que para la actual vigencia se cuenta con los recursos correspondientes para cubrir los reconocimientos económicos de los proyectos, abro comillas, adquisición predial Mallorca, cierro comillas, y la adquisición predial de la vía Marantiales, cierro comillas, los cuales cuentan con los correspondientes CDPs respecto de la vigencia del 2023 y siguientes. La unidad ejecutora velará por que se apropien los recursos teniendo en cuenta la situación fiscal del municipio enmarcada en su marco fiscal de mediano plazo, MFMP. Concluye con el concepto fiscal señalado que es positivo por lo cual se da viabilidad fiscal. Se señalan en el concepto jurídico las consideraciones de índole constitucional, además de ejecutar un análisis del acuerdo 021 de 2020, la necesidad de modificación del mismo con el objeto de adecuarlo a las realidades encontradas en el proceso de adquisición predial como consecuencia de la declaratoria de utilidad pública y muebles, entre otros aspectos. Igualmente se señalará en el concepto jurídico que se pretende equilibrar las cargas públicas sin menoscabar los derechos de intereses individuales o personales con un instrumento idóneo que así lo garantice. Concluye el concepto jurídico señalando la viabilidad legal y constitucional del proyecto de acuerdo. Conclusión. Es competencia del Consejo Municipal dar trámite del proyecto de acuerdo 024-2022, abro comillas, por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo número 021-2020 que regula los reconocimientos económicos en los procesos de adquisición de bienes inmuebles urbanos y rurales requeridos para la ejecución de proyectos de utilidad pública en el municipio de Envigado y se toman otras determinaciones. En el evento de que el proyecto se apruebe, responderá al Ejecutivo disponer las actuaciones pertinentes, buscando dar cumplimiento a lo consignado en el Plan de Desarrollo 2020-2023, juntos sumamos por Envigado. En los anteriores términos se rinde el presente concepto jurídico, señalando que el mismo no es de obligatorio cumplimiento o ejecución, Jaime Enrique Ceballos Ruiz, abogado asesor. Ponencia, proyecto de acuerdo número 024-2022. Doctora Paula, a favor, tener presente a Pablo Restrepo y Leo Alzate. Señora Presidente, coro completo. Envigado, 27 de septiembre de 2022, honorables concejales de la Comisión del Plan y de Bienes, Consejo de Envigado, Envigado, Antioquia. Asunto, presentación de ponencia, proyecto de acuerdo número 024-2022, hablo comillas por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo 021-2020, que regula los reconocimientos económicos en los procesos de adquisición de bienes inmuebles humanos y rurales requeridos para la ejecución de proyectos de utilidad pública en el municipio de Envigado. Cierro comillas. Por medio de la presente, los escritos concejales, actuando como ponentes designados por la presente, por la Presidente del Honorable Consejo Municipal de Envigado y como integrantes de la Comisión Primera Permanente del Plan y de Bienes y de la Comisión Segunda Permanente de Presupuestos y Asuntos Fiscales, procedemos a presentar ponencia del proyecto de acuerdo de la referencia. Objetivo del Proyecto de Acuerdo El proyecto de acuerdo presentado por parte de la Administración Municipal tiene como propósito regular algunas situaciones complementarias consecuenciales de la aplicación del principio constitucional de, abro comillas, prevalencia del interés general sobre el particular, cierro comillas, en el proceso especial de adquisición de la generación voluntaria de los bienes inmuebles para el desarrollo de proyectos de utilidad pública en el municipio de Envigado. Antecedentes del proyecto de acuerdo El proyecto de acuerdo fue debidamente erradicado por parte del alcalde ante esta corporación administrativa el 31 de agosto de 2022 dentro del periodo de sesiones extraordinarias. Se presentaron los anexos que exige la ley entre los que destacan la exposición de motivos, concepto jurídico, concepto fiscal, copia del acuerdo 021-2020, objeto de modificación parcial, abro comillas, por medio del cual se regulan los reconocimientos económicos en los procesos de adquisición de bienes inmuebles urbanos y rurales requeridos para la ejecución de proyectos de utilidad pública en el municipio de Envigado y se toman otras determinaciones, cierro comillas. Análisis del proyecto de acuerdo Desde el punto de vista jurídico, el presente proyecto de acuerdo está fundamentado en el principio de la prevalencia del interés público sobre el particular, consagrando en 58, consagrado en 58 la constitución política colombiana. No obstante, abro comillas, así las cosas, el interés público se convierte en un parámetro legitimador de la función administrativa que exige la ponderación entre los intereses de la comunidad y los intereses particulares, los cuales pueden suponer lineamientos al ejercicio pleno de algunos derechos. Por lo tanto, los intereses en conflicto deben armonizarse, pues, en el Estado democrático de derecho, abro paréntesis CP, artículo 1. La prevalencia del interés general no es absoluta, ni puede implicar el desconocimiento y la subordinación total de los derechos o intereses privados legítimos. Corte Constitucional, Sentencia 429 de 1997, MP. Doctor Alejandro Martínez Caballero Es por eso, es por ello que el marco de acción del legislador no debe desbordar los límites constitucionales, pues la finalidad persigue, en la norma no puede justificar la transgresión desproporcionada de los derechos individuales. Precisamente de ese marco jurídico anterior es que se centra la iniciativa del alcalde del municipio, en Vigado, al poner un actuar por parte de la Administración, cuya finalidad es equilibrar las cargas públicas que se le asignan a ciertos ciudadanos por la imposición de unas restricciones de uso y goce de sus propiedades o derechos sobre los inmuebles que habitan. El proyecto de acuerdo analizado pretende modificar parcialmente el Acuerdo 021 de 2020, a través del cual se reguló los reconocimientos económicos en los proyectos de adquisición de bienes y inmuebles urbanos y rurales requeridos para la ejecución de proyectos de utilidad pública en el municipio de Vigado, centrado específicamente en tres aspectos. A saber, uno, el reconocimiento por pago del arrendamiento temporal y reactivo. A personas que el proyecto empate directamente, pero no es posible su reubicación inmediata por factores ajenos a la voluntad de las partes, o también se empate directamente a otras personas que se encuentran ubicadas en sitios de lugares estratégicos donde se desarrollará el proyecto y, por él mismo, se les restrinjan derechos comunes e inclusive fundamentales, como lo es, por ejemplo, la libre locomoción, la forma de otorgar el reconocimiento complementario para la compra y vivienda de reasentamiento, RC, el cual se podrá convertir en dinero, en espacio mixto, todo ello fundado en experiencias reales que acontecen en el municipio. Calificar las funciones del Comité de Reconocimientos Económicos como grupo orientador de las decisiones contempladas para el otorgamiento del beneficio. Se concluye entonces que la iniciativa presentada se encuentra en armonía con la normativa constitucional, legal y reglamentaria que regula lo concerniente al objeto de la misma, cuando lo que se busca es cumplir con uno de los fines esenciales del Estado y de esta corporación administrativa que es garantizar una mejor calidad de vida a la comunidad. Desde el punto de vista presupuestal, en el concepto de orden fiscal emitido por parte de la Secretaría de Hacienda del municipio de Envigado, se indica en un primer momento que el proyecto que declare el motivo de afectación de utilidad pública deberá incorporar los costos de la formulación o ejecución del plan de gestión social para la población impactada. Asimismo, dicho proyecto de inversión debe estar contemplado en el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI. De igual manera, en el segundo contexto, advierte que en el actual presupuesto general municipal, acuerdo 033 de octubre de 23 de 2021, existen apropiaciones presupuestales para proyectos que implican adquisiciones prediales, tales como la adquisición predial de Mallorca y la adquisición predial vía marantiales. Sentido de la ponencia. Se presenta esta ponencia positiva conjunta para primer debate, después de haberse analizado el contenido de la iniciativa, además de contar con la respectiva viabilidad jurídica y fiscal emitida en su orden por la Oficina Asesora Jurídica y la Secretaría de Hacienda. Cordialmente, Lucas Gavirianao, concejal ponente de Comisión Plan y de Bienes. Carlos Manuel Uribe Mesa, ponente de Comisión de Presupuestos. Señora Presidente, se encuentra leído el concepto jurídico y la ponencia en toda su integridad. Bueno, ahora quiero preguntarle si los ponentes quieren hablar o alguno de los concejales. Pongamos entonces a consideración la ponencia presentada por el concejal Lucas Gaviria Henao, integrante de la Comisión Primera y del Plan de Bienes, y del concejal Carlos Manuel Uribe Mesa, integrante de la Comisión Segunda o de Presupuestos y Asuntos Fiscales, nominal, señora Secretaria. Sí, señora Presidente, un momento. Julián André Álvarez Salazar, sí. Sara Caterina Rincón Ruiz, sí a la ponencia. Juan Pablo Montoya Castañeda, sí a la ponencia. Eduardo Alexander Alzate Suárez, sí a la ponencia. Efraín Echeverri Gil, sí a la ponencia. Lucas Gaviria Henao, voto sí a la ponencia, señora Secretaria. Dayo Alfonso Londoña Arroyave, voto sí a la ponencia. José Luis Maldonado Sánchez, sí a la ponencia. Gonzalo Mesa Ochoa, voto sí a la ponencia. Sergio Molina Pérez, sí a la ponencia. Bernardo Moracalle, sí. Carlos Augusto Osa Betancurro. Osa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo, Pablo, sí a la ponencia. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí a la ponencia, positiva. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe, sí a la ponencia. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, Bélez Mesa, bancalos, voto sí. Johnny Armando Vélez Quintero. Sí a la ponencia, señora Secretaria. Señora Presidente, con sus 17 considerales, por decir la ponencia. Pongamos a consideración el proyecto de acuerdo número 024 de 2022, por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo número 021 de 2020, que regula los reconocimientos económicos en los procesos de adquisición de bienes, inmuebles urbanos y rurales requeridos para la ejecución de proyectos de utilidad pública en el municipio de Envigado, nominal, señora Secretaria. Julián Andrés Álvarez Salazar. Sí, al proyecto de acuerdo. Sara Caterina Rincón Ruiz. Sí, al proyecto de acuerdo. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al proyecto de acuerdo. Eduardo Andrés Álvarez Alzate Suárez. Sí, al proyecto de acuerdo. Efraín Echevri Gil. Sí, al proyecto de acuerdo. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas vota sí, señora Secretaria. David Alfonso Londoño Arroyave. Voto sí al proyecto de acuerdo. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al proyecto de acuerdo. Gonzalo Mesa Ochoa. Mi voto es sí al proyecto de acuerdo. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancourt. Osa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí, al proyecto de acuerdo. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos vota sí. John Edvaldo Vélez Quintero. Sí, al proyecto de acuerdo, señora Secretaria. Señora Presidente, con sus 17 concejales policial, por cierto acuerdo. Este proyecto de acuerdo fue estudiado, discutido y analizado ampliamente en días y horas diferentes por la Comisión Primera y del Plan y de Bienes, integrada por Lucas Gaviria, David Londoño, Sara Rincón, Leo Alzate, Johnny Vélez. Y por la Comisión de Presupuesto, integrada por José Luis Maldonado, Efraín Echeverri, Pablo Restrepo, Juan Uribe, Gonzalo Mesa, Juan Pablo Montoya. Señores concejales, aprueban que este proyecto de acuerdo se convierta en acuerdo municipal nominal, señora Secretaria. Julián Andrés Álvarez Salazar. Sí, al acuerdo. ¿Será Caterina Rincón Ruiz? Sí. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al acuerdo. Leo Alessandre Alzate Suárez. Sí, al acuerdo. Efraín Echeverri Gil. Sí, al acuerdo. Lucas Gaviria Nao. Gaviria Nao, Lucas vota sí. David Alfonso Londoño Arroyave. Sí, al acuerdo municipal. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al acuerdo. Gonzalo Mesa Ochoa. Sí, al acuerdo. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Mora Calle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancourt. Osa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí, al acuerdo. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos Potasi, al acuerdo. Yo, Ernesto Aldo Vélez Quintero. Sí, al acuerdo municipal, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 17 concejales por el cierto dictado. El proyecto de acuerdo número 024 de 2022 ha sido aprobado por el Consejo y pasa a sanción del alcalde. Quiero darle un agradecimiento a Felipe Villegas, Doraluz Gaviria y a Luis Fernando Abello por acompañarnos en esta sesión. Y también un saludo para Juan David Cárdenas, delegado de la personería, contraloría, yo no voy a poder, de la contraloría. Doctora Paula, continuemos con el orden del día. Sí, señora. Segundo lectura de comunicaciones. ¿Alguna comunicación, doctora Paula? No, señora. No se encuentra erradicada ninguna comunicación en la Secretaría General. Continuemos con el orden del día, por favor. Terceras observaciones y proposiciones. ¿Algún concejal desea hacer alguna proposición o alguna observación el día de hoy? Continuemos con el orden del día. Señora Presidenta, el orden del día se encuentra agotado en toda su integridad. Aprobado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9 de la mañana. Usted sí puede. Gracias. Gracias.